A las 5 de la mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina resguardan la caseta México-Cuernavaca para evitar el bloqueo que anunciaron los inconformes contra el renovado y polémico programa Hoy no Circula. Una hora más tarde, a las 6 de la mañana, hora que comenzaba la convocatoria de las protestas, comenzaban a formarse las filas de carros en la caseta de peaje para salir lo antes posible de la capital del país. La Policía Federal se mantenía atenta ante la posible llegada de los manifestantes. Elementos de las Fuerzas Federales comienzan a formarse a unos metros de la caseta que se ubica en el kilómetro 33. Tanto helicópteros de la Policía Federal como de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina sobrevuelan la zona del sur de la metrópoli capitalina, pero de los manifestantes ni sus luces. Transcurría la mañana, tanto medios de comunicación y fuerzas del orden público esperaban impacientes a los inconformes. Después de las 7 de la mañana, aparece el primer vehículo que en los cristales se leen las protestas del programa Hoy no Circula. Asimismo, aparece un grupo no mayor de 10 personas para manifestar su inconformidad. Hay mucha gente que trabaja los sábados y ¿qué van a hacer? Mi carrito es un carrito 85. No pido que circule mucho, pero lo ocupa uno para los sábados trabajar y ya no puede uno circular. Entonces viene uno a manifestar pacíficamente, conforme a derecho, nada más. O sea, cada quien a lo suyo. Exigen que los vehículos oficiales se apeguen al programa vehicular. Digo pago impuestos, pago tenencia, verificación. Y si dicen que la verificación no sirve para nada, porque ahorita la contaminación, todos se nos están cargando a nosotros como vehículos. Hay camiones del gobierno que también echan mucho humo. El mega bloqueo contra el programa Hoy no Circula tomó fuerzas en las redes sociales, sin embargo, fracasó en su deseo de paralizar accesos y avenidas de la ciudad capital. Lenin Gudiño, TBC Noticias.